A la cabeza de los Rodríguez, va la cosa, viene el centro, golpe de cabeza, gol, 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 uruguayo, gol, 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 a la cabeza de Rodríguez, Alvarito, Alvarito Rodríguez el 9, en el primer palo, el cabezazo del lungo, del alguiniño, el español, Álvaro Rodríguez, metió el coco, metió el cocaso, Coquito Rodríguez, pelota adentro, que bien levantado el córner, contra el primer palo, ganó, ganó Alvarito Rodríguez y Uruguay, empata el partido, ahora estamos 1 a 1, hay que dar vuelta a la tortilla, hay que seguir a buscar el triunfo. Señores, se hace justicia con el trámite del encuentro, Uruguay lo buscaba por todos lados y no lograba concretar, apareció Álvaro Rodríguez, Coquito Rodríguez, con un cocaso bárbaro para poner la pelota arriba contra el ángulo superior derecho de Póveda, y Uruguay a encontrar la igualdad. Es justo, lo merecía la Celeste, lo encuentra por aire. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. 06. Luciano Rodríguez viene colocado en la pelota, está el segundo gol, gol uruguayo, gol uruguayo, Luciano Rodríguez tocó la pelota al segundo palo, y Alvarito Rodríguez con el arco descubierto cuando falló todo el fondo de Bolivia. Los Rodríguez, los Rodríguez le tiraron la guía encima, Luciano contra la izquierda como wing, como 11, escapó, metió el centro contra el segundo palo, fallaron varios, y atento Alvarito Rodríguez, el lungo, largas piernas, tocó con el arco descubierto, ahí prácticamente que el lag online, encima de la raya, ese segundo tanto uruguayo, Rodríguez, Luciano, magnífico, jugó la pelota al corazón del área. Fallaron los bolivianos, Pio Pifia Morales, quedó en blanco Póveda, y Alvarito Rodríguez decreta el segundo, el segundo tanto uruguayo, Rodríguez por dos, Uruguay, 2 a 1 arriba. Sin documentos se juntaron los Rodríguez, señores, un gran pase de Fabricio Díaz para habilitar por izquierda a Luciano Rodríguez, el centro, el segundo palo, falló toda la defensa, y Álvaro Rodríguez con ojo bien abiertos, con ojo de goleador el número 9, pone su segundo tanto en el sudamericano, pasa a ganar Uruguay, lo da vuelta a la celeste, Uruguay está en el hexagonal final, los Rodríguez sin documentos, dicen presente Colombia. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Golpe de pecho, pelota que va dividida, Randal Rodríguez que sale, y queda a mitad de camino, y el boliviano que se pierde el tanto, el número 2, Yomar Rocha, entró en el estado de nerviosismo, Uruguay, cuando tiene todo para defender el tercero, cuando tiene todo para liquidar el partido, salió lejos y mal Boseli, a la desesperada Randal Rodríguez, lo atropelló, se le vino encima a Yomar Rocha, y el lateral derecho que la apunteó, a penitas afuera, nos salvamos otra vez. Nos salvamos, para mí lo de Randal Rodríguez está bien, salió a ahogarlo ante el fallo de Boseli, la achicó todo el ángulo de tiro, tuvo que apurarse el número 2, que no tuvo espacio para pensar, y a partir de ahí sacó la gran oportunidad de, o sea, se partió la oportunidad de empatar. Creo que lo de Randal Rodríguez, para mí, bien. Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien, porque le salió a ahogar, donde bajaba esa pelota, dominaba el 2, que tenía todo para hacerlo, estaba el tanto del empate para la selección boliviana. Dos buenas noticias, no cayó el segundo para Bolivia, buena salida de Randal Rodríguez, en el campo de juego, ya está recuperado, Alvarito Rodríguez. Tu mayorista, punto y veinte de alimentos por mayor, nacimos hace 18 años, para cubrir la necesidad de distribución a comercios, y somos intermediarios entre las mejores marcas y nuestros clientes. contactanos al 098-560-356, si llamas al 22-00-9980, o desde nuestra tienda, tu mayorista, punto y veinte. Lo cierto que no es el mejor momento de la selección uruguaya, empezó a crecer la selección boliviana, en estos minutos finales que tiene la pelota, avanza los del antiplano, escapa de uno, pierde en el tercer segundo, qué bien que marcó Ignacio Sosa, ha jugado un gran partido, pelota que va para Rodríguez, Alvaro Rodríguez, autor de los tantos, por el medio va Luciano, ahí va Luciano, jugás a pelota, está el tercero, está el tercero, Luciano Rodríguez, penal, penal, bajaron de los santos, penal, lo bajaron de los santos, penal, y Luciano Rodríguez, si toma la responsabilidad, va a marcar el tercer tanto para la selección uruguaya. Señores, penal en el cierre del partido a favor de Uruguay, como para poder culminar y terminar un partido ganando de buena manera. Una linda combinación, gran pase de Renzo Sánchez para habilitar a Juan Cruz de los santos, lo bajaron, penal, claro que el árbitro termina pitando y Uruguay tiene la chance de aumentar el tanteador. La incógnita, se reciben apuestas, los patea Fabricio Díaz, los patea Luciano Rodríguez, los patea Alvaro Rodríguez, quien ejecuta, es el 5, en definitiva va a ser el capitán uruguayo, hoy fue Ignacio Sosa, pero Fabricio Díaz va a rematar el penal, estamos en tiempo cumplido, 4 y medio, va a llegar, llega Díaz, llegó, tiró, gol, gol, uruguayo, gol, uruguayo, gol uruguayo Fabricio Díaz, la tocó con enorme, enorme calidad, tremenda categoría, se acostó contra el palo derecho el guardameta Póveda y lentamente, suavecito, con el toque de pierna derecha contra el palo zurdo del guardameta Díaz, ingresó la pelota, Uruguay liquida el partido, los 3 partidos, 3 goles, aunque recibimos el primero del campeonato, Uruguay gana, 3 tantos contra 1, 9 puntos, Chau Pineda del Grupo B. Señores, la categoría y la jerarquía de Fabricio Díaz para rematar el penal, acomodó la pelota en el disco blanco, fue con mucha paciencia, con mucha tranquilidad y acarició el esférico contra el parante zurdo, Póveda se fue al izquierdo, gana Uruguay 3 a 1 y créame que es justo en el trámite del partido. Y nos venimos por el cuarto con Rodríguez, con Rodríguez, con Rodríguez, nos venimos por el cuarto, ¡gol! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Alvarito Rodríguez! ¡Jatriz, llévate la pelota! ¡Alvarito Rodríguez, Jatriz, llévate la pelota! Decíamos, nos venimos por el cuarto, en tiempo cumplido, abierto Venezuela, se vino muy bien Uruguay, ven contragolpe, la pelota al pie zurdo, Alvarito Rodríguez recibió un magnífico pase de Renzo, la pelota quedó para el 9, se la llevó, la pisó, dejó por el camino al marcador Morales y batió sin asunto, sin remedio, quedó el guardameta Póveda, un golazo, golazo y pico, es el tercer uruguayo de Álvaro Rodríguez, es el cuarto la celeste, Uruguay 4, ¡gol y la 1! ¡Gol! ¡Golazo del número 9, golazo de Álvaro Rodríguez Coquito Jr., para poner un hack-trib en la forma personal, el cuarto de Uruguay, y volver a ganar un partido por 3 goles de diferencia. Cuando estábamos celebrando recién el penal de Fabricio Díaz, contragolpe letal de Uruguay, robó la pelota a la salida del medio campo en Bolivia, gran pase de Renzo Sánchez para habilitar al 9, y todo lo que hizo el 9, digno de aplaudir, Uruguay se florea en Cali, le gana 4-1 Bolivia. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.